¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal al diario de Lizy Pues trayéndoles aquí una nueva historia, una nueva aventura que realicé Y, ay, ok, primeramente disculparme por el cabello, el estado de mi cabello que está todo desastroso Está creciendo y no sabe por qué lado posicionarse, quiere decir que está rebelde Además que me han crecido mis granitos, mis amigas Comentarles que tuve una nueva aventura, pues me fui al nevado de Rajuntai Rajuntai es un lugar que se encuentra dentro del departamento de Junín 8 horas aproximadamente desde Lima hasta esa zona Me fui con mis amigas, mi hermana, quisimos tocar la nieve, quisimos hacer muñequitos de nieve Vivir esa experiencia Pero antes, mencionarte que para ir a esas zonas, porque este lugar al ser altura Estamos hablando de 5.300 a 5.400 metros sobre el nivel del mar Entonces hace mucho frío Tienes que irte bien abrigado, si es posible 3 chompas arriba, 2 pantalones abajo Pero que sean muy abrigadoras, es prohibido ir con jean El error mío es que yo sí me fui con jean Y les recomiendo que no se vayan con jean Llevar sus botines, sus zapatillas, que les cubra todo el pie O escarpines para que estén mucho más abrigados guantes y gorros Sí o sí, porque el viento es súper helado Además, antes de ir, tienes que hacer un poco de ejercicios, tener un buen estado físico Para poder resistir Pues fue una nueva aventura Anécdotas que voy a recordar, que nunca voy a olvidar por cierto Pero no les quiero comentar o contar más de lo que viví Porque tienen que ver el video Así que, ahí vamos ¿Por qué eres así? Maquillándose, Yelkan Sacando dinero Haciendo cola para el baño Saca, saca, saca Ya, va a chorearse el papel higiénico de los chicos Ay, Alejandra, qué horror contigo, qué vergüenza Alejandra, no se hace eso Chore, chore el papel higiénico Acá nuestro segundo punto de encuentro Estamos en San Isidro Este es el auto que nos está llevando Más que todo auto es un bus Así que ya, ahora sí vamos directo hasta San Jerónimo de Surco Y de ahí para Rajuntay Y ya estamos Camino, por fin Acá las chicas Yelkan, Ivy limándose las uñas Ale meditando Mi hermana Coralia Y pues yo aquí Mostrándoles nuestra ruta Acabamos de llegar a San Jerónimo de Surco Para poder acampar Y de ahí levantarnos a las 2 de la mañana Acá están las chicas Cansadas Agotadas Ahora vamos a sacar todas nuestras cosas Para que nos den una carpa En donde vamos a acampar Y dormir un rato Ah, creo que primero vamos a ir a cenar Vamos a cenar nuestro caldo de pollo Con un pierno De gallina Una pata Sin un manicure Pintadas las garritas Como estamos en los asientos finales Vamos a esperar que bajen todos Para nosotros bajan Ahora si bajamos Ahí están ingresando en esa casa Nuestra primera parada ya en nuestra ruta San Jerónimo de Surco Ahí creo que vamos a acampar Porque tenemos que acampar Mi hermana El bus El chofer Acá es donde que vamos a cenar Ya están en filita con la gente Tenemos que dejar primero nuestras cosas Ya nos ganaron los asientos Creo Acá están hechas las carpas Listas para poder meternos y dormir Abby, ya estás lista ¿Quieres dormir? Lo primero quiero comer Primero vamos a cenar Así que Vamos con las demás Nuestra mesa Acá está nuestra cena Las chicas Ale Tu sopa Tu platito Mucho plato Acá las chicas También comiendo Y el cap Aprovecho Abby Mi hermana ya está devorando Está mi platón De caldito De casina Me dejaron sin limón Se pelearon por los limones Así que buen provecho Estamos llenando para que nos den nuestra carpa Estamos cinco personas Cinco chicas No, al fondo no Acá está nuestra carpa Aquí otra carpa Nos pertenecen tres, ¿no? Falta el colchoncito Minimo Eso no vamos a morir Por eso Te van a dar en ti Gracias Ya nos dieron nuestras carpas Aquí es donde vamos a pasar la noche Y estamos Alrededor De la nada Cerros y cerros Y cerros Y bueno Las estrellas Que no se notan Cierra la puerta Ay, me he mareado Alejandra, no te veo En estos momentos Ale Ale Va a contar una historia O sea Sí, Ale Tienes que contar una historia Porque algo Haremos como un campamento Así Rapidito Ahí está Yelka También Muy bien Ale Empieza Bueno Yo estoy aquí Ya, ok Una noche oscura Es un mito Que así me contaron a mí De niña Los mitos en la sierra, ¿no? Los mitos leyendas En la sierra, más que nada Dice que había una señora Una pueblerina Bueno Que todos los días Este Iban normalmente No es que en la sierra Este Llevan leña Llevan este Para que puedan cocinar Entonces en esto La señora se levantaba siempre Con todos Pues a los pueblos De todos De todos De todos De la mañana Y todo el mundo Levantándose Porque todavía Nos queda Un gran Un gran Recorrido Ay Que frío Hace Aquí Yelka y Aibi No quieren salir De su carpa Tiene mucho frío Recién más frío La verdad Así que Pero aquí Ale Ya está más animada Vamos, ya tenemos frío Ale Es acá Vas a tomar Tu mate de coca Mate de coca Con pan duro Con pan duro Antes de salir Vamos a tomar Nuestro mate de coca Nuestro pancito Ahí también está Aibi Para calentarnos Porque son las 2 de la mañana Y hace mucho frío Así que Vamos a calentarnos Acabamos de llegar Al último Nuestra última parada Y estamos aquí Con sueños ¿Qué hora es? Por cierto Ahora en las 6 6, 5, 6 de la mañana Por ahí Pero sí se siente el frío Así que vamos a bajar Y ver cómo está afuera A mi hermana No se le ven los ojos Pero sí vamos a llegar a la cima Tenemos que llegar Vamos a bajar Vamos Todo el mundo Ya está bajito Por favor Vamos Con fe Llora de Dios Gracias Ahí se ve la nieve Desde aquí Se siente Se siente Está de frío Estamos bajando Esperemos que la caminata Nos ayude A quitar este huello Sí Pero de arriba Ya se ve la nieve Estamos por aquí Se nota oscuro ¡Yelka! Por aquí abajo Pero ahí vi Ahí vi Bueno Hemos caminado Alrededor de 15 15 minutos aproximadamente Desde el punto Que está en la parte de arriba Y Pues nos estamos topando acá Con vicuños Más al fondo Estos de aquí son ovejitas Y de acá ya se puede ver La nevada Que es en la parte de arriba Y ese es nuestro objetivo Que tenemos que llegar Si se puede Así que Vamos con todo A ver Ale 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 Bien abrigada Si desean venir aquí Recomendable Abrigada Al 100% Tres pantalones Tres champas En la parte de arriba Guantes Sí o sí Porque El viento aquí es súper helado Escarpines Todo lo que tenga que ver En el cuello Las orejas Bien forraditos Para que Pueden estar tranquilitos Mi hermana Mi hermano está aquí Esperándonos Porque ya Este es nuestro punto Que tenemos que esperar A nuestro guía Para continuar Ahora para poder ingresar Un dato importante Que tiene que pagar Tres soles Así que ya sabes Para que traigas Tu platita Y pagues Los tres soles Para el ingreso Aquí En la entrada Nada más Muchas gracias Aquí está llegando, ay Villelca, aquí, caminen chicas, vengan para que descansar un rato. Hemos caminado un buen tramo, así que ahorita estamos descansando, estamos descansando para recuperar un poco las energías, mi hermana, descansen un rato, pero se ve bonito el paisaje, está bonito, esta es nuestra meta, esta es nuestra meta, tenemos que llegar. Cada vez más cerca del nevado, acá la seguimos luchando, seguimos luchando, pero al parecer solamente vamos a llegar hasta la laguna. A ver, que nos espere el clima y nuestro cuerpo. Vamos, continuamos. ¡Gracias! Llegamos a la laguna. A todo pronóstico llegamos hasta la laguna por el momento. Llegamos a la laguna. Está la laguna. Ahí está la gente. Llegamos, ahora vamos a ver si vamos a subir hasta la nevada porque la verdad sí es pesado y más aún si no estás acostumbrado a caminar, al menos para mí que no estoy acostumbrada. A mi hermana también le chocó y vamos a ver si continuamos o nos quedamos aquí nada más. Pero está bonito el paisaje, está para poder disfrutar, está muy bonito. Muchas personas en el camino se sintieron muy mal, pero sí llegaron. Es lo bueno de llegar aquí porque como ya salió el solcito, como que te está llenando de energía. Acá está mi hermana, se siente un poco mal todavía, pero acá la gente, la mayoría, sí llegó a la laguna. En estos momentos estamos retornando con mi hermana porque ya no pudimos continuar la subida hacia la nevada porque sí nos ha chocado. Primero, primerito a mi hermana le chocó bien fuerte, así que me quedé con ella. Y el ratito creo que también me chocó un poco a mí. Y mejor que nos estamos regresando al bus. La que sí continuaron es mis amigas Yelka, Ivy y Alejandra. Espero que lleguen, pero tan solo subí un par de minutos y ya me había cansado. Como todo ya es su vida, la trayectoria es un poco más duro. Somos un pequeño grupo que nos estamos regresando porque nos ha chocado. Y pues para mejorar tenemos que retornar. Porque ahorita no sabemos cuántos grados centígrados nos encontramos, pero se siente. Así que solo nos queda disfrutar del paisaje. Como estas llamitas, la llamita, el cerro, el nevado. Desde aquí solo nos queda ver. Como pueden ver, hay muchas personas que están regresando. Porque no todos pueden soportar la altura. Porque ahorita todavía seguimos sufriendo un poco del mal clima. Porque el viento acá es muy helado. Y si bien es cierto, hay calorcito y te calienta. Solo que cuando estás en la sombra sientes mucho frío. Al menos yo me siento mejor. Pero mi hermana tiene mucho dolor de cabeza. Así que estamos esperando llegar al bus. Que se toma su paracetamol para que ya se recupere por completo. Estamos llegando por fin. Ya falta poco para llegar a nuestro punto inicial de donde comenzamos. Solo que para retornar se nos ha hecho mucho más complicado. Porque hay subidas. Entonces, como nosotros no tenemos un estado bueno físicamente. Entonces, nos está costando bastante en llegar. Porque nos falta la respiración. Caminamos poquito y tenemos que descansar. Caminamos poquito y tenemos que descansar. Se te baja a veces también la presión. Te zumba el oído. Si es que tú no estás acostumbrado a altura vas a tener todos esos problemas. Dolor de cabeza. Ganas de vomitar. Se te va a hinchar el estómago. Y es un poco complicado caminar de esa manera. Es por eso que también ya no llegamos al nevado de Rajuntai. Por todo eso. Y ahorita estamos sufriendo para llegar al punto inicial. Así que ya esperamos llegar pronto y poder meternos al bus y poder descansarnos. Porque sí, a mi hermana le he chocado bastante fuerte. Y pues, esta ha sido nuestra travesía. Y el nevado de Rajuntai está a nuestro frente. Ahí está el nevado de Rajuntai. Acá tenemos dos niñitas que están caminando. Ellos sí parecen tener un buen estado físico. Pero nosotras ya no podemos caminar como ellas. Bueno, solo nos queda apreciar el paisaje. Que está muy bonito. Hubiera sido agradable llegar hasta la meta. Pero se nos ha complicado. Así que, desde aquí nada más. Amigos, después de caminar por horas. Llegamos a la movilidad. Y ahorita lo que voy a hacer es descansar y recuperar mis energías. Porque la verdad estoy muy harta. Ya nos vemos más rato. Después de unas cuantas horas llegamos por fin para poder almorzar. Y ya estamos bajando. Por fin llegamos. Tenemos mucha hambre. Ya no están los campings. Porque ya no vamos a acampar. Hoy día nos vamos. ¡Ale! 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 ¡Está blanca! ¡Ay, peor! ¡Ay, peor! ¡Ay, peor! Pero me muero de hambre. ¿Dónde está? No hay nada. Ya me lo comí en mi. Todo. Estamos muriendo acá de hambre. La única es Ivy. Ivy siempre la trae en primerita. ¿Por qué? Porque es así. A mí queda un plato por debajo. ¡No! ¡Qué felices! Todo el mundo acá con hambre. Ahora sí. Todos están almorzando. Su almuerzo de cada uno. Yo lo animando porque yo no he pedido eso. Un incidente. Pero bueno. Buen provecho. Bueno. Terminamos de almorzar, cenar. Y ahora sí. Vamos a irnos al carrito. Para irnos salimos. Vamos a haber terminado de cenar. Porque ha sido una cena. Bueno. Ya estamos listos para irnos a Lima. ¿No Ale? Sí. Ya nos vamos a Lima. Por favor señor. Métale cuete. Si. Queremos llegar a casita. Acá las chicas también están cansadas. Yelka. Ivy. Están súper cansadas. Igual. Mi hermana. También está morida. Así que ahora sí. Ya nos estamos viendo. Como pudieron ver. El vídeo. Lamentablemente. No llegué. A la meta. No llegué. Hasta la nevada. Por circunstancias. Del clima. De mi estado físico. Y pues. Mi hermana también. Le chocó bastante. Como le han podido ver. Pobrecita. Ella sí. Sí que lo. Que lo pasó muy mal. Yo no he estado tan mal. O sea. He estado bien. Pero el cansancio. Al no tener. Un buen estado físico. Eso también. Me juega. En contra. Y. Así que. Nosotros simplemente. Retornamos. Pero la regresada. Si es mucho. Mucho. Más cansado. ¿Por qué? Porque. Es de su vida. Cambio para ir. Es. Al ser de bajada. Y plano. Es mucho más fácil. Además. Estamos hablando. De siete horas. Aproximadamente. En caminata. Así que. No es. Que sea poquito. Es. Mucho. Y. Pues. Lamentablemente. Espero. Ir. Una próxima oportunidad. Aunque. Quizás. Ya no sea. La nevada de Rajuntai. Sino. A otra zona. Por decir. Al nevado de Raora. Que se encuentra. En Churín. Que es. Mucho menor. La caminata. Hablamos. Algo de tres. Horas. Y la altura. No es tanto. Como. El de Rajuntai. Así que. Ahí sí. Quiero llegar. Quiero tocar la nieve. Hacer mis muñequitos. De nieve. Pero sí. Mis amigas. Llegaron. A subir. Ellas sí. Pudieron. Tocar la nieve. Pudieron. Tomarse. Muchas fotos. Hacerse algunos videos. Espero les haya gustado. Este video. Y nos estamos viendo. En la siguiente historia. Para mi canal. Chao. Nos vemos. Ce la más. Je lazios. Te la más. Que fue el canal. En Americans K환 lettnte. Te la másyczisen.